Hola, 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 como siempre reciban un beso fincao y un abrazo apretado toda mi comunidad youtuberística. Señores, hoy es un día de otoño lluvioso ya que estamos vistiéndonos ya más tapaditos y más todo, pero hoy de todas formas va a ser un día muy feliz. Espero yo que muy feliz o al menos muy risueño porque voy a ver un show de stand-up comedy de unos muchachos que me encantan. Ellos hacen un podcast, es un trío, se llaman El Cuartico Podcast. Siendo ellos tan graciosos en su podcast y en su contenido de Instagram y YouTube. Espero yo, digo yo, que el stand-up comedy debe ser sensacional. Están girando por varias partes del mundo, son venezolanos y los voy a ver, pero lo mejor de este día es que ellos se presentan a las 6 de la tarde y luego en el mismo lugar a las 9 de la noche se presenta la colombiana Alejandra Azcárate. Me invitaron a los dos shows, voy a intentar ver los dos shows. Es mi plan, pero bueno, uno con dos hijas no sabe qué puede pasar. Igual mis hijas están bien cuidadas, están con su papá, están bien, pero bueno, uno nunca sabe. Yo siempre estoy así como, bueno, uno nunca sabe. Pero mi plan es ver los dos shows. Así que nada, ya mi tranvía va a llegar, debe venir por ahí y yo voy a gozar. Ay, Dios mío, me siento tan rara que ya, usando gorrito y toda la cosa. Antes me gustaba mucho cómo se me ven los gorritos y a veces siento que me veo como, no sé, como cabezona. Ahí llegó mi tranvía, llegó mi tranvía, que me encantan los tranvías, ya ustedes saben. Así que vámonos. Ay, cómo serán esos shows, cómo serán esos muchachos. Esa gente será chévere. Bueno, ya vamos a ver. Los que me siguen en este canal desde hace rato saben que yo soy una perdida y ya iba a dejar de grabar para estar pendiente del mapa. Pero fíjense, esta es la estación que por cierto es muy bonita, la estación de la que acabo de salir del metro. Y de frente ya me encuentro con el río Plaza. Mírenlo allá, ya se los voy a mostrar. Ahí se ve donde dice río, aquí. Aquí, ahí dice río. Así que, ay, qué bonito se ve esto aquí. Así que no me voy a perder, voy derechito para allá. Voy a llegar a buena hora, gracias a Dios. Me voy a apurar más bien, me voy a apurar. Después les sigo contando. Bueno, ya pasé la parte de seguridad y yo no lo grabé porque me parece que no quiero estar incomodando. Y bueno, aquí está la filita para guardar las chaquetas, creo. Y para allá el show. Ay, Dios mío. No habrá un baño por aquí. Yo tenía que haber ido primero al baño. El show fue increíble. Obviamente no pude grabar o no se puede grabar o no se debe grabar nada de lo que sucede en el show, pero debo decirles que me encantó. Mira, aquí Muertos de la Risa, conocí a esta muchacha que se llama Solmar, me pide una fotito. Oye, ustedes cuando me vean salúdenme, yo también quiero ser amigos aquí, no sean penosos, ¿verdad Solmar? Pues yo veía siempre los videos en Instagram de Wendy antes de venirme y yo dije, ya yo sé cómo moverme. Yo llego a ver mi y ya sé lo que tengo que hacer. Y con ustedes, el momento en el que pude colarme en el camerino de los chicos del cuartico. Ay, me metí rapidito a saludarlos, rápido, porque esta gente, tú sabes, está ocupada una cosa. Pero bueno, nada, algo que quieran decir, ¿qué les pareció Berlín? Hermoso. Hermoso y mucho látex. ¿Y qué les pareció el público? Es un público espectacular. Sí, les fue bien, porque tú sabes que tiende a pasar a los venezolanos o a los latinos, que cuando tenemos rato aquí, como que nos alemanizamos y no somos como tan eufóricos. Se pone frío, no, no, no. Nos ponemos respetuosos. Honestamente, si quieres la verdad, nos advirtieron eso, pero no las cosas son. Les siguieron bien. Yo estaba preocupada porque al principio salen unos videos y entonces como que la gente... La gente se ría pasito y yo, Dios mío, no me los van a desconcentrar, no van a entrar en calor. Pública, hermoso. Los amamos y esperamos repetir show aquí hasta el finito. Bueno, y como les dije a ustedes, yo quiero ser la mejor amiga de ellos, quiero salir en todos los intros, actuar con esto, me encanta, baila tan bueno como Estefanía, todo, todo. Los habéis visto todo, baila así, tú me decís, me baila salsa. Bueno, nada, eso es todo, eso es todo. Vámonos de aquí que estás intentando copar. Me encantó. Miren mi pinta, mi pinta de látex. Esta berlinesa. Bueno, yo me compré un combo, miren, una bebida, un sanguchito y una fruta, 6.75, me pareció barato. Y aquí están los muchachos. Ahí están los muchachos del cuartico tomándose fotos, saludando a la gente. Tú sabes, ¿no? Y yo acosándolos en el camerino cuando podía venir al lobby a estar con ellos aquí. Bueno, a comer, tengo hambre porque ahora viene el segundo show, a comer. Retiro lo dicho, sí valía la pena ir a metérsela al camerino porque miren la fila, la fila para tomarse fotos con estos muchachos. Mira, de verdad que ellos son súper talentosos, pero no me imaginaba que su fanaticada era así tan, tan efusiva. Qué chévere. Mira, mira, la gente haciendo fila, Pavelos. Mira, estos muchachos están recibiendo ahí regalos. ¿Qué les regalaron? Unas camisas. ¡Ay, qué fino! Bueno, ya comí, mi gente. Ya cené y ahora voy a la siguiente tanda a ver a Alejandra Skárate. Ya me la presentaron, me la presentaron, la saludé, saludé a su manager, pero bueno, esa parte no la pude grabar porque yo estoy, mira, yo sola aquí, tipo selfie. Pero bueno, voy a subir a ver dónde es que tengo que esperar para poder ver el siguiente show. Les seguiré informando. Y a casa llena, señores, nos encontramos aquí esperando por ese show de Alejandra Skárate. Y muy agradecidos con Seca Evans Germany por esta invitación que sé que vamos a disfrutar muchísimo. ¡Muy buenas noches, Berlín! ¡Increíble poder decir eso! ¡Gracias por eso! ¡Muy mucho gusto! ¡Wow! Este fue un show realmente increíble. Pero mejor voy a dejarles las palabras que le regalé a parte del equipo de Alejandra Skárate, quienes nos estaban esperando a la salida para que diéramos algunas declaraciones de cómo nos pareció el show. Ahí está. No me imaginaba que el show era tan reflexivo. Sí, uno se ríe, uno goza, uno relaja, pero uno también se va con bastante tarea para la casa. Bastante tarea de pensar, de meditar, de reflexionar. Yo sé que este es un show que uno después de verlo te quedas días y días reflexionando y cayéndote la locha de ¡Ah! Esto era lo que quiso decir, ¿de verdad? No dejen de verlo. Si se presenta en tu ciudad, no dejen de verlo. ¡Ay, gracias! Alejandra se quedó un ratico en el escenario para compartir con parte de los invitados especiales y las personas que compraron su boleto VIP para tomarse algunos selfies y compartir un ratico. Y por supuesto que yo también me tomé mis selfies. Terminé. Ando como una loca. Llegó mi metro y me vine con ella. Yo vine sola y me compinché con ella en el teatro. Yo voy a agarrar mi tren y me voy. Me encantó. Recomendado. Si va a tu ciudad, no dejes de ver ninguno de estos dos shows. Lo máximo. Yo me voy aquí. Miren, les quería contar. Este año la gente de The Latin Experience me han invitado a lo que ellos han denominado The Latin Halloween Experience. Voy a trasladarme directamente desde Berlín hasta Ámsterdam en compañía de ese tiktoker y humorista venezolano Biskel para estar compartiendo con ustedes en este mega evento que va a tener de todos los mejores DJs, shows de drag, concurso de disfraces, música a todo dar, una comida deliciosa y muchísima diversión. Y te voy a dejar en la descripción de este video el link para que puedas comprar tu entrada y mi código de descuento para que la obtengas con un 10% de descuento. Y bueno, nada. Nos vemos por allá. Aquí el transporte público trabaja casi que las 24 horas al día, pero después de ciertas horas, por ejemplo, esta ruta que tomo yo es cada media hora. Y he tenido la buena suerte que llegué en la raya. En la raya para agarrar el bus porque yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero eso es tema para otro video. Le tengo pánico a los taxis, así sean de aplicación, así sean Uber, así sean lo que sea, mega pánico. Lo que hice fue que me encompinché con esta muchacha que conocí. Me vine en el tren y en mi segundo transporte público llegué, creo que a tiempo. Creo que llega en uno o dos minutos. Bueno, les quería comunicar eso y hablo así cansada porque venía corriendo. En nada, si te gustó este video, regalame un like, suscríbete, dame like, comenta, comparte, disfruta. Ojalá de verdad llegue este tranvía ahorita porque si no es dentro de media hora y ahí sí me va a tocar que agarrar un taxi así me den miedo. Ojalá de verdad llegue este tranvía ahorita porque si no es dentro de media hora y ahí sí me va a tocar que agarrar un taxi así me va a tocar que agarrar un taxi así me va a tocar que agarrar un taxi así.